. ¿Cómo viviste esto que le está pasando a Marengo? Yo recuerdo algo similar, Rocío Oliva no podía viajar a Dubái porque casi la meten en cana. Imaginate una Rocío Marengo presa en Ibiza. No, feliz de la vida, llévame ahora. Se va para Europa. Voy con los chicos de Ferro, Ibiza, chicos. Los medios nacionales se desayunaron de todo esto a través de los programas del mediodía, de espectáculos, en tu programa. Y yo también quiero decirte. Vos también. Yo también me desayuné en el Alba Building Club. Vos hablaste con Azaro, el periodista deportivo, hecha de Racing. ¡Hola a todos! Fui invitada a su programa de radio. Fuiste invitada a Vita, acá en Pinamar. Claro. Radio en la cual yo trabajé muchos años. Muy bien. Ahí en la playa. ¿Sabés cómo son los programas en esa radio? Sí. Muy relajados, hablando, contaban anécdotas. Un choleo. Tranquilo, chaval. Tranquilita, hablando. Bueno. Conté una anécdota sin nombrar jugadores de fútbol. ¿Eh? Una historia. Que podía entrar en la historia. Podía ser un Messi, podía ser un... Un Ronaldo. Andrés D'Alessandro, qué sé yo. Ah, claro. Cabenagui, Garcés, cualquiera puede ser. Vos dijiste un jugador del plantel de Sudáfrica. Claro. Entonces ahí ya... La nómina era de 23 jugadores. Bueno. Ninguna mina sale con un arquero, salvo la Gersi. Momento, momento. O sea, que ya dejemos a los arqueros de lado. Son tres arqueros, 23 menos tres, me dan 20. Bueno, pero... Pará, pará. Yo incluiría a... Hay muchos equipos en el mundial. No está solo Argentina. Quiero que lo sepan. ¿Por qué es argentino? Yo escuché el audio. No. Yo creo que no dije el país. Ah, no dijiste. No me gusta acotar mis anécdotas. Por favor. No, no era Robén. No. ¿Puede ser argentino o chileno? ¿Sabés qué pasa? El tema que yo conté es mi anécdota. Y la prensa vinculó a Messi a esta historia que yo conté. ¿Y qué contó? Bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que se imagina la gente. Contar al país que contaste, claro. Yo conté que tenía un amigo, jugador de fútbol, que antes y durante el mundial de Sudáfrica, yo chateaba. En ese momento era messenger. Ah, no era Messi. Sí, claro. Era messenger. Era messenger. De repente un día me dice si quería ir a una fiesta que hacían en Europa, más precisamente en España. Bueno, nada. ¿Quién hacía la fiesta? Era una despedida de otro jugador. ¿Despedida soltero? ¿Despedida? No, despedida de si iba al club. ¿Qué sé yo? Despedida. No me acuerdo puntuales. Fue hace mil las años. ¿A vos te pasó? No, no, nunca. Fue hace un montón. ¿Qué sé yo? No me acuerdo cosas puntuales. Vos estabas en Buenos Aires. Sí. Y él te escribía de la concentración argentina. Claro. Ya confesó que era argentina. Ah, bueno, no. Me estás sacando nada. No, no, pero está bueno que lo aclares vos. Porque a través de esto explotó esta bomba que tiró Marengo en el programa de Ayaro. Explotó supuestamente, es incomprobable. Sí. En el... Nunca lo sabrán, digamos. Llegó a Barcelona. Atravesó el vestuario. Supuestamente. Supuestamente. Para mí es incomprobable. Golpeó en la puerta del papá de Messi. Atendió. El papá abrió la puerta. El señor Messi. Y le llegó el rumor. Y entonces a partir de ahí se empezaron a tejer miles de situaciones en las cuales estaría implicado Marengo. Y dicen... El ángel Marengo. El ángel Marengo. Porque la verdad que soy buena. Soy una angelita. No tenés nada. Me están involucrando en algo que nunca busqué. Nunca. Que la van a querellar. Pero el tema es, ¿querellar por qué ese Marengo nunca...? Sí. Es verdad, ¿eh? Vos fuiste la responsable del fracaso del 2010. No, no. Chicos. Yo la culpable de todo. No. Y de repente llega un mensaje. Le llega a Toti Pazman. Un mensaje del entorno de Messi. No sabemos si es el jardinero, el piletero, el amigo, el hermano, el padre. No sabemos quién es el entorno. Un abogado. No sabemos. No sabemos. Y tuvo palabras descalificativas. Descalificadoras. Descalificadoras. Claro. Descalificadoras. Pero pará. Lo más triste de todo es el tono amenazante de los entornos. Messi no me lo cruzo desde antes que se lo chapara Marengo. No me lo estoy cruzando. No, no. Desde el 2009. Desde antes que lo invite. No, pues yo la última vez que lo vi fue cuando se despidieron en cancha de River para que sea un partido con... No me acuerdo con qué selección que ganó Argentina. Y ahí fue la última vez que lo vi a Messi y estos ya son más de 5 años. Más que vos, Marengo. No estaría bien. Yo era chiquita. Yo era muy chica. No tenía nada que ver. Escuchate. La ignota y busca fama modelo. Sí. Ayer lo comenté. Ni ignota, ni busca fama, ni modelo. No le apegaron en nada. Yo te digo, para mí María Blanca sos más famosa que Messi. No, no. Messi es unido. Es unido en el Mundial. Yo lo banco a muerte. Pero bueno, el entorno no tiene nada que ver con Messi. La verdad que el entorno se desubicó. ¿Y quién la firmó? Cuando te mandan... En torno, en torno. El entorno, claro. No, no sabemos. Eso es lo que leyó la prensa en varios medios. Ángel Lebrito la leyó. No hay nada. ¿En qué va a quedar todo esto? ¿En qué va a quedar? De verdad, hablando en serio, yo hablé con Mauricio de Alessandro, que él tiene un estudio muy grande y hay abogados de su estudio que se están haciendo cargo de esto. A mí me dolió mucho y la verdad que se desubicaron, porque yo no los nombré... ¿Podemos hablar hoy con Mauricio? Sí, no sé si Mauricio podrá salir al aire, pero seguramente lo están jugando en su estudio. Lo están jugando en su estudio, porque esto no va a quedar acá. Acá tenemos la primicia, es nuestro programa Pela, así que lo decimos desde acá. Esto no queda... Le vas a decir que vas a iniciar acciones legales al entorno. Sí, y mi idea es ir a declarar a Barcelona. Muy bien.